Desde la vereda Bellavista, aquí en el municipio de Puerto Leguizamo, en el Putumayo, este vicariato apostólico que es de Dios, en medio de la Amazonía. Hemos estado con Monseñor Joaquín Pinzón Guiza, vicario apostólico de este territorio eclesial de Putumayo y Caquetá. Y hemos estado con Monseñor Omar Alberto Sánchez, vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Ha estado con nosotros también Monseñor Luis Albeiro Maldonado, el obispo de Mocoa. Ha estado el padre Rafael Castillo, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social y de Caritas Colombia. Hemos estado aquí en una misión de vida, en una misión de caminar con las comunidades, de escucharlos, de acompañarlos, de ver esta riqueza de la Amazonía colombiana y suramericana, de ver esta gran riqueza de los seres humanos. Pero también ver los contrastes, ver el abandono, ver el sufrimiento, ver la muerte, ver las masacres que ha habido aquí. Y venimos a rechazar todo aquello que atenta contra la vida de nuestras comunidades. Venimos a decir sí a la vida de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los ancianos, de los indígenas, de los afro, de los campesinos, a decir sí a la vida que Cristo nos da abundantemente.